Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación en este seminario. Inauguramos la nueva serie de seminarios de Ciencia de Cursa con el Instituto Cervantes, que como saben lo estamos celebrando durante todos los años. El año pasado estuvo un poco más orientado en el tema del virus. Hoy vamos a empezar otra sesión con otra serie de seminarios. Vamos a hablar sobre los nuevos tratamientos y el nuevo enfoque en el tratamiento del cáncer. Pero para ello yo voy a ceder la palabra al encargado de Cursa en la zona del Midwest, a Nacho Ignacio García Gómez, que hará las presentaciones de las ponentes y de la moderadora. Así que sin más, le paso la palabra a Nacho y agradezco de nuevo su participación en el seminario. Muchas gracias. Gracias, Tacho. Pues hola, buenas tardes y bienvenidos a este evento sobre medicina personalizada, enfocado al tratamiento del cáncer que organizamos conjuntamente con el Instituto Cervantes de Chicago. Estamos encantados de esta colaboración con el Instituto Cervantes, ya que nos está permitiendo dar voz a la ciencia y a los científicos. Y para los que no nos conozcáis, Cursa somos la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos y actualmente somos más de mil miembros distribuidos en seis capítulos. Tenemos sede en DC, en Nueva York, en Boston, California, en Texas y en el Medio Oeste, donde pertenece esta sede de Chicago. Somos una asociación sin ánimo de lucro y está formada por profesionales que nos dedicamos a la ciencia y a la tecnología y vivimos en Estados Unidos. Y parte de nuestros objetivos es promover la ciencia y la tecnología y los roles de nuestras profesiones en la sociedad. Además, como científicos, tenemos el compromiso de explicar nuestro trabajo al público en general y también transmitir por qué nuestras profesiones son tan importantes para la sociedad. Un buen ejemplo de ello es el evento que hemos organizado hoy. Y sin más, le voy a ceder la palabra a Verónica Fuentes Adrián, que es periodista científica y redactora de SINC, que es el Servicio de Información y Noticias Científicas, y además es la responsable del área de Biomedicina y Salud. Verónica va a llevar a cabo la entrevista a nuestra invitada de hoy, la doctora Pilar de la Puente. Pilar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y es todo un honor tenerte hoy con nosotros. Así que sin más, Verónica, te cedo la palabra. Buenos días en Washington y buenas tardes en España. Muchas gracias, Nacho, por tu presentación. Como decías, soy Verónica Fuentes, redactora de la agencia SINC. Y en primer lugar, quiero agradecer al Instituto Cervantes y Ecusa por su invitación a este encuentro tan interesante en el que voy a tener la oportunidad de entrevistar a Pilar de la Puente. Pero antes de comenzar con las preguntas, voy a contaros un poco más sobre esta investigadora tan prometedora. Pilar de la Puente estudió Biología en la Universidad de León y recibió su doctorado en la Universidad de Salamanca. Después, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Washington donde se centró en conocer el ambiente tumoral en enfermedades hematológicas. Actualmente, dirige un laboratorio centrado en el desarrollo de modelos tumorales para medicina personalizada en el Centro de Investigaciones Sanford de la Universidad de Dakota del Sur. Hola, Pilar, ¿qué tal? Hola, Verónica. Bueno, lo primero, muchas gracias tanto a Ecusa como al Instituto Cervantes por darme la oportunidad de estar hoy aquí y a ti, Verónica, por hacer la entrevista hoy posible. Y nada, muchas gracias a todos los participantes por unirnos hoy a diferentes horas, bien en España o bien en Estados Unidos, a lo que tú dices, buenos días para los que estén en Estados Unidos, buenas tardes, noches para los que estáis en España. Pues sí, me vas a permitir que te tutee, pero voy a empezar ya directa con las preguntas. Estás, tienes solo 35 años, me vas a decir que voy a enfatizar lo del solo, y ya estás al frente de tu propio laboratorio, donde trabajas en un modelo pionero que busca conseguir una solución para cada cáncer. Cuéntanos más, ¿en qué consisten tus líneas de investigación? Pues sí, bueno, solo tengo 35. Supongo que he tenido un poquito de suerte para llegar aquí con esta edad y estar ya podiendo liberar mi propio laboratorio. Trabajo y suerte, vamos a llamar las dos cosas. Nuestras líneas de investigación, mi laboratorio, se enfoca principalmente en intentar estudiar los tumores de los pacientes de cáncer fuera del paciente. Cómo podemos intentar preservar cómo estos tumores se comportan, cómo se responderían a una terapia fuera del propio paciente. Y para eso intentamos tener un approach, una manera de enfocar de lo que se llama medicina translacional, en la que combinamos un poquito el estudio básico de ciencia, pero intentar llevarlo a la clínica de la manera más rápida y de la manera que tenga más fidelidad. De ahí que utilicemos lo que llamamos modelos personalizados, modelos que suele utilizar componentes que vienen del propio paciente. Existen muchos estudios que han demostrado que cualquier señal que no está en el paciente puede hacer que estas células se comporten de una manera diferente. Y por lo tanto no queremos que eso pase cuando queremos saber si un tumor va a responder o no, por ejemplo, a un fármaco. Claro. La idea, si no me equivoco, Pilar, es crear modelos en 3D de las células cancerígenas y el ambiente celular de alrededor y probar en ellos, como decía, diferentes fármacos. Es decir, así lo que se puede predecir es la eficacia y no se prueba o se experimenta en las personas. Exactamente. La idea es, a ver, los tumores son tridimensionales. Nosotros somos tridimensionales. Hay células que interaccionan. Entonces, el mantener esa tridimensionalidad es importante. Otra de las cosas muy importantes es mantener el ambiente, lo que llamamos el ambiente del tumor. Todas las señales, las células que no son de tumor, que estén presentes. Cuando somos capaces de recapitular todas esas señales y no incorporamos nada que no debería estar ahí para que digas, podría ser que entonces responde de esta manera porque tú has incorporado una señal que no estaba ahí, tendríamos una manera más que produce una mayor fidelidad de cómo, por ejemplo, un tumor respondería. Si tú tienes el tumor de un paciente, lo generas en el laboratorio y las células de ese paciente es lo que tienes ahí y pruebas algún fármaco, podrías decir cuál es el que tiene más efecto para las células de ese paciente en ese momento de su enfermedad, con todas las condiciones que pueden variar, pero es lo que es más efectivo para ese paciente en concreto. En vez de cuando un médico tiene la posibilidad de decir, podría darle 15, pero solo puedo darle una, cuál, y no hay una determinada indicación porque no lo pruebas in vitro en el laboratorio y de esas 15 sabes cuál es la que funcionaría mejor y esa es la que le das al paciente, porque has visto que al menos funciona para ese paciente. A ver, a mí me parece súper interesante porque, bueno, todos queremos curar el cáncer, así en general, pero yo creo que es una frase muy ambiciosa. ¿Es como decías, esa medicina personalizada, esa medicina de precisión, el futuro para acabar con los tumores? Es el futuro para promover que tengamos una, que te den la terapia más apropiada, pero no sé si tanto podríamos decirlo para acabar con el cáncer. Para acabar con el cáncer necesitamos todavía muchas cosas, necesitamos entenderlo mejor, y estos modelos también nos pueden permitir, no solo probar fármacos, podemos intentar descubrir por qué se hacen resistentes a los fármacos, podemos descubrir cómo se comportan cuando les expones a una cosa o a otra. También es importante decir que necesitamos posiblemente más fármacos, no creo que hayamos dado con exactamente cuál es el que funciona y mata. Ahora mismo no existe nada que haya sido 100% efectivo. Entonces, acabar con cáncer es complicado, pero aún así creo que estos modelos pueden ayudarnos a entenderlo mejor, y sobre todo si lo tienes y pudieran darte la terapia que funcionaría mejor para ti a la primera, cuando se te acaba de desarrollar, estamos seguros de que podríamos tener mejor suceso, te podría funcionar mejor, y podríamos conseguir mejores resultados a la primera. Yo creo que eso es muy importante. La primera terapia que se da, también otra de las cosas es cuándo se ha cogido ese cáncer, tener mejores modelos de detección creo que también es muy importante, conseguir biomarkers, marcadores que puedan detectarlo. También lo estamos intentando hacer en este modelo, intentar encontrar marcadores. Entonces, acabar con cáncer es algo que no está ahora mismo al alcance de nuestras manos, desgraciadamente, pero creo que estos modelos son el futuro para intentar conseguir entender mejor cómo funciona y poder buscar nuevas cosas que podamos crear, fármacos para tratarlo, y de una manera personalizada definitivamente es el futuro. Bueno, pero además has hablado de dos aspectos fundamentales, yo creo, en el cáncer, que es la progresión, todo lo que tenga que ver con la metástasis, ahora mismo es la clave. Si esto logra un poco acercar esa eliminación de esa metástasis, yo creo que sería ideal. Y ya lo de la resistencia de los fármacos me parece un problema, bueno, a escala global. Sí, tenemos un problema muy grande. Hay dos cosas que siempre me gusta enfatizar un poquito. Una, hay determinados cánceres que sí somos capaces de descubrirlos prontito. Por ejemplo, cáncer de mama. Muchas veces, si se consigue descubrir pronto, los niveles para poder erradicarlos son muy buenos. Pero, por ejemplo, si piensas en cáncer de ovario, se descubre en más del 80% de los casos en stage 4, que eso quiere decir que ya es súper tarde. Y el nivel de supervivencia ahí es muy, 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 muy malo. Entonces, la metástasis es algo que tenemos que intentar conseguir erradicar. Y muchos de los estudios nos están intentando dejar ver que una de las maneras en las que podríamos erradicar es teniendo tratamientos que son capaces de erradicar no solo las células proliferativas, es decir, las que están creciendo muy rápido, sino también las que se quedan ahí como adormecidas, que parece que no están haciendo nada y que son luego las que dos años después, tres años después de que has tenido el cáncer de repente, de wake up, se despiertan y empiezan a metastasar a otros sitios. Y parecía que te habías curado y de repente vuelves a estar en la misma pesadilla. Entonces, eso es un punto. Y luego, la resistencia a fármacos, todavía no entendemos completamente cómo funciona. Sabemos cosas de cómo se produce esta resistencia. Sabemos que existen las conocidas células madres cancerígenas que parece ser que tienen sistemas para que eviten que esos fármacos las ataquen. Entonces, si conseguimos entender un poquito mejor cómo funcionan esos mecanismos, podríamos intentar tener fármacos que igual eviten esta resistencia a fármacos. Entonces, sinceramente, conseguir erradicar las células que se quedan ahí y que metastasizan en el futuro y intentar entender mejor cómo hacen resistencia a los fármacos, cuáles son las que se resisten y por qué, son dos de las cosas que todavía quedan mucho por estudiar y definitivamente podrían cambiar mucho la manera en la que tratamos los tumores de hoy en cinco años. Sí, yo creo que son dos grandes retos. Pilar, tengo entendido que cambiaste tu especialidad de tumores hematológicos a soliosos. Cuéntame por qué. Sí, pues mira, cuando me mudé a Estados Unidos para hacer mi postdoctorado, apliqué mi experiencia de medicina regenerativa al cáncer. Hasta entonces no había realmente trabajado un cáncer y bueno, el laboratorio que me uní tenía muchísima experiencia con enfermedades hematológicas como leucemia, linfomas, múltiple mieloma. Entonces, tuvimos resultados excelentes. La verdad es que tuvimos unos resultados muy prometedores. Y cuando decidí montar mi propio laboratorio, quería continuar expandiendo estos modelos, pero más general, no solo centrado en hematológicos. Entonces, la idea fue, mi propio laboratorio cogería esta idea de recrear los tumores, pero aplicarla a tumores solos. De esa manera, mi propio laboratorio se encargaría de algo diferente y también tendría una manera de diferenciarme un poquito de lo que hice como un postdoctorado a cargo de mi mentor en ese momento. Entonces, había un poco doble. Poder expandirlo a más tumores, pero también tener una diferenciación de lo que hacía antes y lo que hago ahora como investigador principal. Qué interesante. Oye, Pilar, la semana pasada se celebró el Día Mundial contra el Cáncer con una alarma que era fundamental, que la situación global de la pandemia pues digamos que ha hecho que dañe mucho la situación, por otro lado, del cáncer. ¿Cómo ha afectado la COVID a vuestro trabajo? Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que a nivel de mi laboratorio somos afortunados porque nunca hemos tenido que cerrar. Cuando sé que ha habido instituciones que han cerrado por meses, nosotros nunca cerramos. Sí que hemos tenido millones de limitaciones a cuánta gente podía estar en el laboratorio a una determinada hora. Hemos tenido que hacer planes de trabajar a diferentes horas. Gente que trabajaba por las mañanas, gente que trabajaba por las noches, porque no había dos personas que pudieran estar en el mismo recinto al mismo rato. Sí que es verdad que hemos evolucionado con el tiempo y hemos encontrado maneras, bueno, obviamente transferir la mayoría de todas las cosas que hacíamos en persona, todo virtual, pero he sido afortunada. Nunca hemos cerrado. Siempre hemos mantenido un poco las cosas funcionando. En el tema de pacientes, ahí sí que hemos tenido muy mala experiencia. del número de muestras que podríamos conseguir de una manera normal se ha limitado a prácticamente nulo durante la mayoría de la pandemia. Y a ver, tiene sentido al principio pacientes de cáncer no iban a las instalaciones médicas porque no querían gente que estaba inmunodeprimida vaya a la clínica. Eso para empezar. Después también ha habido muchísimo cargo de que la gente que se encarga de estos estudios son enfermeras, coordinadores. Toda esa gente tiene muchísimo que hacer extra debido a COVID. Entonces, es un problema porque gente que normalmente podría dedicarse a ayudar para investigación tiene ahora muchísimo más que hacer. Entonces, hay millones de razones por las que estos estudios en pacientes con muestras de pacientes están siendo claramente afectados. Entonces, bueno, nosotros lo entendemos y bueno, pues estamos intentando trabajar con cosas que están en bancos, en biobancos para poder seguir haciendo nuestros estudios considerando que vamos a estar durante un cierto tiempo afectados por esto. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, pues al final los estudios lo que están diciendo es que hay un parón un poco debido a esta pandemia, pero es inevitable. Oye, también vamos a aprovechar un poco para sacar un poco de pecho a la ciencia. ¿La pandemia ha reafirmado la importancia de la ciencia como vehículo para buscar soluciones a problemas médicos o cuando todo esto pase la gente se olvidará? Yo creo que sí que la gente ahora tiene una mayor concienciación social, científica. Yo creo que también los medios sociales, todo el WhatsApp, Facebook, gente compartiendo noticias, todos los medios virtuales, ayudan a que la gente tenga una mayor concienciación científica. Lo que no sé es a largo plazo cuánto de eso se mantendrá. Es difícil que la gente lo recuerde en sus decisiones del día a día que realmente alguna de estas cosas y lo hemos visto, hemos visto cómo la gente aplaudía en España al sistema sanitario, pero luego había gente que salía y hacía fiestas de 30 personas. Bueno, pues está muy bien que despalmadas, pero igual deberías de con tus actos ayudar y estar a favor de este tipo de cosas, no solo del sistema sanitario, también en ciencia. Hay gente que está muy contenta de que haya vacunas, pero hay gente que dice yo no me la pondría porque no sé, no hay estudios, lo han hecho muy rápido. Deberían de, a ver, no es mi tema, no me dedico a vacunas para nada, pero deberían entender de que si se ha sacado al mercado pueden confiar, de verdad. Mucha gente me escribe y me dice tú te la pondrías y le digo sí, me la pondría a 100% segura y te la aconsejo. O sea, muchísima gente me pregunta y les digo a todo el mundo lo mismo, no es mi campo, pero confío en la ciencia. Pues esperemos que así sea, que haya cada vez más una confianza en la ciencia. Pilar, en 2019 fuiste reconocida como una de las 35 mujeres españolas más influentes en ciencia, menores de 35 por Business Insider y en 2018 te convertiste en la primera española en ganar el premio LAS en la categoría de investigador joven por un proyecto muy pionero que sustituía las pruebas con animales por unos cultivos de laboratorio. El objetivo es reemplazar los ensayos con animales por modelos in vitro más relevantes. ¿Realmente se podría prescindir de los animales en la investigación científica? Bueno, lo primero he sido muy afortunada de tener estos reconocimientos. La verdad que no sé si me los merezco pero siempre agradecida he conseguido muchas colaboraciones y está ayudando a mi ciencia un montón este tipo de reconocimientos lo cual siempre valoraré gratamente. En cuanto al conseguir reemplazar los modelos animales bueno, es un poquito complejo. Sí que es verdad que en mi laboratorio tenemos la ideología de que estudiar una enfermedad humana en modelos animales no es la mejor manera de poder hacerlo. ¿Por qué? Por mucho de lo que he estado comentando hoy cuando tú coges las células de un tumor humano y se las pones dentro por ejemplo de un ratón tienes un montón de señales que vienen del ratón que no puedes controlar y cómo sabes cómo eso está afectando realmente a cómo ese tumor respondería en realidad es imposible de poder valorar. Entonces para nosotros poder estudiar una enfermedad humana tiene que pasar por utilizar modelos humanos modelos que solo utilizan cosas que vienen del propio paciente y por tanto podríamos hacer que esos resultados vayan más rápido a los pacientes porque no hemos incorporado nada en ese estudio que tenga artefactos que pueda estar afectando de la manera de cómo se comporta. Entonces creo que sí que poquito a poco podríamos intentar reemplazar reducir el estudio con animales pero también hay estudios en los que está siendo más complicado o sea lo que yo estudio que es recrear un tumor estamos viendo que se puede hacer en el laboratorio pero por ejemplo si alguien está estudiando un comportamiento del cerebro y por tanto necesitan un cerebro necesitan una persona es complicado a veces igual necesitan todavía modelos animales para poder verlo y obviamente nadie querrá que estos estudios se hagan en una persona entonces creo que se pueden ir sustituyendo poquito a poco y creo que deberíamos de tener más concienciación de intentar reducirlo siempre que se pueda creo que eso sería la manera en la que deberíamos de intentar enfocarlo. Claro en tu caso Pilar explícanos un poco más ¿tiene más sentido probar en modelos in vitro pero que sean humanos que en animales es mucho más digamos próximo? Eso es lo que estamos intentando demostrar te tengo que en concreto nosotros creemos que si no incorporas ninguna señal que afecte al comportamiento de estas células de una manera que no sería la que cómo se comportaría en el paciente tienes una mejor manera de recapitular cómo se comportaría y por tanto cómo respondería a un fármaco sí que es verdad que no podemos recrearlo todo y siempre digo que estos modelos pues que son buenos pero tienen limitaciones o sea hay cosas que no somos capaces de predecir por ejemplo tengo que decirlo bien desde el principio por ejemplo nunca podríamos predecir un efecto secundario que por ejemplo te diera jaquecas en estos modelos no tenemos nada que pueda predecir que eso va a pasar entonces ¿qué es lo que nosotros sí que podemos decirte? te podemos decir con estos modelos que por ejemplo fármaco es el que es capaz de matar a las células del cáncer de tu tumor eso sí que te lo podemos decir pero no podemos decir otras cosas aún así creemos que podría ser bastante interesante que los pacientes reciban las terapias que son más efectivas para matar al cáncer que tengan un sal-efect bueno pues en nuestros estudios normalmente estudiamos 15-20 drogas si algo no funciona y te da efectos secundarios pues vemos a por la segunda mejor opción que vimos entonces creo que que definitivamente el utilizar modelos humanos para estudiar enfermedades humanas es el mejor approach pero también te digo que muchas veces recibimos críticas de que quieren que comparamos con lo que siempre se ha estado haciendo durante los últimos 50 años y siguen enfocados en que pero por qué no lo comparas y lo compruebas así es como pero si ya te estoy dando un resultado que predice para qué quieres que vuelva al modelo de hace 50 años pero bueno poquito a poco creo que estamos consiguiendo cambiar un poquito esas perspectivas incluso en el mundo científico y creo que estamos consiguiendo tener muy buenos resultados que les convencen de una manera satisfactoria de que realmente esto podría funcionar bueno es que al final yo creo que las ideas innovadoras siempre parece que cuestan que vayan rompiendo los anteriores patrones pero a mí me parece apasionante el hecho de que podáis probar pues eso lo que tú decías esos 15 fármacos y elegir a lo mejor el mejor o el más óptimo yo creo que eso puede cambiar mucho la perspectiva de supervivencia del cáncer no sé si vosotros habéis hecho alguna aproximación a esos datos de cómo podría mejorarla pero vamos sin duda lo haría es complicado hacer esos estudios por ejemplo lo que ahora nosotros estamos intentando es convencer a los médicos que tenemos por ejemplo en nuestra institución de los buenos resultados que estamos teniendo por ejemplo lo hemos hecho de dos maneras hemos hecho lo que llaman ellos el retrospectivo en el que ellos le daban una terapia yo no tenía nada que decir en ello y yo tenía una muestra lo hemos hecho el mismo el mismo tratamiento y sin yo saber qué resultados el paciente tenía les daba mis resultados de cómo en el laboratorio funcionaba les decía mira funcionaba no funcionaba con esta actividad con estos resultados y les daban los resultados a los médicos y ellos todos los resultados comparaban y ahora que hemos muy buenísimos resultados efectividades muy altas de 90 y pico pero esto no cambia nada entonces lo que nosotros queríamos es lo que estamos intentando hacer más ahora que es el prospectivo que nos hemos visto un poco limitados por COVID pero lo que queremos es vale el paciente igual nosotros no somos capaces de cambiar qué terapia pero nosotros probamos 15 terapias y les decimos mira estas son las que nosotros vemos con mejores resultados entonces el médico al final tiene la decisión final de qué es lo que quiere poner por diferentes motivos pero nosotros les damos una información de mira estos son los resultados que mejores los resultados mejores para matar las células cancerígenas y la verdad es que los médicos están empezando a gustarles mucho esta idea también tengo que decir que nuestros resultados son rápidos algo que no he mencionado hasta ahora normalmente conseguimos resultados en una semana en menos de una semana para muchas terapias con cuatro días a veces tenemos cuando nosotros comparamos con los resultados de la clínica estos resultados son de meses somos capaces de predecir algo que tarda cuatro meses por ejemplo o seis meses en un paciente nosotros ya sabemos si va a ser así en tan solo siete días entonces podremos dar respuestas bastante rápido a la clínica al paciente al médico a todo el mundo entonces creemos que es importante en comparación con los modelos animales simplemente hacer un modelo animal con las células del paciente lo que llaman los xenografts lleva meses y la mayoría de las veces ni siquiera las células son capaces de engraftar no son capaces de crecer entonces tienes el problema de que esperaste un mes para ver si crecen y encima no crecieron y no has podido ni siquiera probar el fármaco nosotros tenemos una efectividad del 100% de los casos crecen y siempre podemos probar drogas lo que no sabemos es seguro si vamos a encontrar una que funcione porque igual de las 15 que probamos ninguna funciona pero en general solemos encontrar algo que puede darnos una idea y siempre podemos intentar hacer más muestras y probar más terapias igual alguna terapia muy innovadora que sea en algún clinical trial si nada funciona bueno es que lo que has dicho yo creo que es fundamental lo de la rapidez cuando en una enfermedad como el cáncer normalmente lo que falta es el tiempo vosotros ganáis ese tiempo y yo creo que eso es una pasada y a lo mejor esta pregunta es complicada pero ¿cuánto crees que se podría trasladar lo que vosotros hacéis al laboratorio a la práctica clínica a las consultas de oncología? nosotros creemos que es posible y la verdad es que cuando estaba trabajando en enfermedades hematológicas quieras que no estuve 8 años o sea tuve bastante tiempo para poder desarrollar el modelo cuando más o menos me fui y que ahora tenemos una compañía que se encarga de algunas de estas cosas lo estábamos haciendo ya en la clínica teníamos médicos a los que les habíamos convencido durante 8 años que esto funcionaba y lo estábamos utilizando realmente con ellos estábamos en una colaboración en la que si se podía siempre testeábamos la verdad es que teníamos una manera de hacerlo un poco diferente ellos más o menos nos decían cuáles eran los fármacos que les gustaría probar y nosotros probábamos todos los que nos decían la manera en la que lo veo más eficiente sería tener una batería de fármacos que es estándar y que los pruebes todos no solo centrar en 3 o 4 pero lo estábamos haciendo y funcionaba ahora mismo en tumores sólidos solo llevamos dos añitos entonces es más difícil convencerles de que realmente lo podemos hacer y sobre todo porque son muchísimos diferentes tipos de tumores sólidos entonces ahora mismo pues por ejemplo mi laboratorio se está centrando mucho en el de mama y en el de ovario y ahí estamos teniendo nuestras colaboraciones con los médicos y creemos que realmente esto es posible se puede trasladar a la clínica y podría ser algo que se ofreciera como un servicio y que los médicos lo pidieran igual que pides que la muestra del tejido se analiza por un patólogo pides que se haga una muestra y se identifiquen qué fármacos serían más eficientes o no entonces creemos que podría ser realmente implementado en una manera normal en el trabajo de cómo funciona cualquier cosa relacionada con una muestra de tejido que viene de un paciente de cáncer y además es que has hablado de dos de los tumores que tienen más incidencia el de mama y el de ovario y bueno sé que no es exactamente tu especialidad pero ¿cuál es el problema para que esa incidencia digamos siga tan alta y además se cojan tan tarde en el caso sobre todo del de ovario ¿está fallando la prevención? bueno en el caso de ovario no tanto la prevención creo que las capacidades de diagnóstico son malas no existen marcadores que realmente sean capaces de detectar de que algo esté pasando lo llaman en inglés el silent killer o sea el matador silencioso porque no sabes que lo tienes no tienes ningún síntoma realmente que te diga que nada está mal y bueno pues como de frecuentemente van pacientes a ginecología y que realmente que en una revisión normal algo vaya a parecer que esté mal es muy 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 complicado tendrían que estar haciendo ultrasounds ultrasonidos para realmente descifrar que algo está ahí pasando y implementar eso sin saber muy bien que no hay ningún síntoma es complicado entonces ahora mismo se está trabajando muy mucho en marcadores de sangre una muestra de sangre simplemente que detecten diferentes marcadores incluso les están haciendo súper generalizados marcadores que sean capaces de detectar cualquier cáncer simplemente como por ejemplo yo veo que eso tendría muchísimo sentido la verdad una vez al año igual que vas una vez al año para tener un chequeo que te van a mirar un poquito así qué tal está un colesterol añadir una muestra de sangre en la que simplemente van a mirar es algún marcador presente de cáncer va a ser muy específico no pero si algo sale ya podrán hacer más pruebas y igual decir vale pues entonces te tiene que mirar un oncólogo te tiene que mirar un ginecólogo y tienen que hacer más pruebas la verdad que creo que eso podría ayudar mucho prevención está bien pero necesitan marcadores que les digan dónde mirar y qué es lo que podría estar mal creo que eso podría cambiar mucho la manera en la que tratamos cáncer del momento si lo que dices la prevención está bien es muy importante pero nos hace falta más investigación te voy a hacer una pregunta digamos que te voy a dejar que escribas tu carta a los reyes magos si pudieras ¿qué te gustaría lograr en tu carrera científica? creo que la cosa que más nos gustaría es demostrar que estos modelos realmente pueden ser útiles son realmente translacionales y que empiecen a utilizarse en la clínica creo que ese sería mi deseo que realmente vea que pacientes con cáncer van y se decide de su tratamiento basado en algo que realmente es empírico que tienes unos resultados que demuestran que esa es la mejor terapia que tú como paciente deberías recibir no que la decisión de tu terapia sea basada en es la droga de moda o es la droga que se está poniendo todo el mundo o es la droga que esta farmacéutica me paga por poner la realmente perdón digo droga porque aquí es fármaco perdón el fármaco que debería ser el más apropiado para ti creo que si consiguiéramos ver esos resultados en la clínica sería vamos no podría estar más contenta bueno yo siempre digo que me dedico al periodismo científico para poder algún día poner que se ha curado el cáncer pero tú al principio has sido me has dicho que eso está muy lejos todavía no lo vamos a poder ver nosotras a lo mejor en general como la enfermedad total no pero quizá de algunos cánceres sí dame una buena noticia creo que se puede conseguir en determinados cánceres tener mejores resultados de diagnóstico o prevención y ese tipo de cosas no es que hayas curado el cáncer es que no me gusta mucho esa palabra porque eso es complicado pero creo que podríamos frenar reducir muchísimo el número de casos creo que eso es más factible verlo yo en lo que me queda de vida que realmente decir se ha curado el cáncer a los periodistas os gusta mucho decir eso y es un poco complicado incluso he visto noticias diciendo la investigadora que va a curar el cáncer y cuando veo la noticia al día siguiente mi corazón palpita de Dios mío ¿qué han dicho? bueno pues entonces vamos a conseguir vivir con el cáncer sí creo que eso tiene más sentido estupendo ahí estamos los dos de acuerdo oye antes de empezar con las con las preguntas de la gente que nos está viendo me gustaría hacer una mención a que bueno pues la investigación ha quedado claro que forma parte de tu vida de una parte fundamental y mañana se celebra el día mundial de la mujer y la niña en la ciencia y bueno pues me gustaría que me contaras un poco cómo surgió tu vocación científica yo creo que ya desde pequeñita me gustaba mucho experimentar mezclar cositas me gustaban cosas de construcción cosas de idear y yo siempre estaba cosas que no tendrían que ir juntas yo las mezclaba para ver qué pasaba eso siempre estuvo ahí creo que los momentos en el colegio que mejor me lo pude pasar fue esos proyectos que tenías que hacer en casa de maquetas o construir algo me acuerdo de crear un volcán crear algo del sistema solar yo me lo pasaba genial me encantaba yo me acuerdo que había gente que sufría y yo vamos no podía ser la persona más feliz del mundo el crear algo el estar ahí experimentando y creo que se concienció el que sabía que quería hacer ciencia cuando ya en la carrera o sea que bastante tarde tuve mi primera rotación en un laboratorio en el que me dejaron proyecto y me dijeron tenía que identificar bacterias y tenía que aislarlas pero yo hacía todo el proceso desde el principio hasta el final y vi que había algo que podía generar datos con mis manos que podía estudiar cosas que estaban pasando y cambiarlas ahí fue cuando supe esto es para mí esto es para mí y yo quiero dedicarme a esto toda la vida la verdad es que es precioso escucharte hablar pero yo te voy a preguntar por el problema que existe de vocaciones científicas en las mujeres hay estudios que dicen que fíjate ya a los 6 años las chicas empiezan a sentirse menos brillantes que sus compañeros ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación? creo que la concienciación tiene que empezar desde súper chiquititas creo que muchas veces tratamos a las niñas como las niñas solo pueden recibir juguetes que son muñecas mira yo tengo dos hijas una de dos años y una de cuatro años y ellas reciben juguetes de construcción juguetes de ingeniería juguetes que que son para desarrollar su cerebro de acuerdo que también reciben muñecas pero creo que una tener una concienciación desde muy pequeña entonces mira te voy a dar un ejemplo mi niña de cuatro años con todo el tema de la pandemia estaba muy interesada que era esto del coronavirus ella lo oía todos los días en el colegio pero ¿qué es esto mamá? y me acuerdo que en octubre tenía muchísimas preguntas y yo era ¿cómo le explico una niña de cuatro años estas cosas? no sé entonces me acuerdo que teníamos que hacer el proyecto para el colegio de decorar por Halloween las calabazas y dije mira lo voy a utilizar como una clase científica y hicimos lo que ella llamó las corona pumpkins que eran calabazas que eran coronavirus entonces le expliqué cómo era la estructura porque se le llama coronavirus pusimos chinchetas y ella y su hermana se lo pasaron teta poniendo chinchetas a las calabazas chiquititas y le expliqué cómo funcionaba y no veas qué feliz fue cuando ella fue a su clase con sus corona calabazas y explicó a los niños y a los profesores cómo la estructura era porque se les llamaba corona por cómo funcionaban bueno vino a casa diciendo mamá ningún niño sabía nada y les he contado todo y les he explicado y me hacían preguntas y había cosas que yo no sabía mamá me las tienes que decir y yo mañana voy y se las digo incluso las profesoras me escribieron y me dijeron qué idea más genial de poder explicar a los niños ciencia con algo tan sencillo como un proyecto del colegio de decorar calabazas que normalmente pues les pones caras nosotros pusimos caras pero también muchas chinchetas entonces creo que tienes que aprovechar desde muy pequeñas cualquier momento para que tengan curiosidad cualquier cosa que tengan curiosidad es utilizarlo en el beneficio es ponerles tiene que empezar desde muy pequeños tiene que empezar desde muy pequeñitos oye me encanta que digas esto porque bueno pues en 1993 Margaret Rossiter describió el llamado efecto Matilda y lo que decía era que al final hay muchos prejuicios al reconocimiento de los logros de las mujeres científicas cuyo trabajo pues bueno pues a menudo se atribuye a sus colegas masculinos en España hay ahora mismo una campaña para recuperar en los libros de texto a las científicas que no han aparecido digamos de manera apropiada en la historia ¿tú crees que la falta de referentes femeninos y los estereotipos son los que influyen en que las niñas no se animen a hacer más carreras relacionadas con ciencia? creo que también tiene mucho que ver estoy totalmente de acuerdo creo que las dos razones podrían tener creo que también había estudios en los que decían que les decían a los niños dibuja como es un científico y hasta posiblemente hace 5 años el 100% de los niños niñas y niños siempre dibujarían a un hombre como un científico si no ven que una mujer puede ser científica en su día a día posiblemente no puedan pensar oh yo puedo serlo yo soy capaz de hacerlo entonces creo que tener referentes sinceramente puede cambiar mucho cómo estos niños se presenten en yo quiero ser y también tener padres que les apoyen padres que digan pues mira no ha habido hasta ahora ninguna niña que haya sido esto pero si tú lo quieres vamos a apoyarte y lo vas a hacer yo creo que la clave es que cuando a los niños y a las niñas se les pregunte por 3 científicos hombres y 3 científicos mujeres digamos que que no les cueste más una cosa que la otra yo creo que eso es fundamental yo creo que también ahora hay más concienciación sobre los casos en los que ha habido mujeres que han sido un poco colapsadas por los hombres que estaban cerca creo que ahora la gente al menos ahora hay un poquito más de conciencia sobre ello y no pasa tanto creo que ahora mismo sería más complicado que siga pasando siguen habiendo problemas de que si estamos consiguiendo meter a muchas más niñas a niveles de estudio de por ejemplo de STEM pero todavía nos queda el problema de llegar a los niveles altos todas esas niñas tienen que llegar a ocupar las grandes posiciones en empresas en universidades en todos los niveles necesitamos que una representación ecualitaria entonces igual costará todavía un poquito pero creo que cuando eso pase sería una manera en la que los niños podrían ver mira tanto niñas o sea mujeres como hombres ocupan todos los niveles de todo de cualquier posición totalmente yo creo que el problema prioritario está en los altos cargos no tanto digamos en el digamos en el nivel de investigación o pre-doc sino conforme se va aumentando la responsabilidad y ahí se abre el tema de la conciliación yo siempre pienso que más que preguntarle a las mujeres por la conciliación habría que también preguntarle a los hombres pero es inevitable que te pregunte por esto ¿qué tal la conciliación digamos carrera científica y familia? Es complicado las cosas como son creo que el mundo científico es difícil tanto para mujeres como para hombres es una carrera complicada y necesitas muchísimas horas y dar mucho pero creo que en mi caso lo que ha ayudado mucho es tener una pareja que lo entiende lo apoya y sabe un poquito en lo que se ha metido y me me apoya muchísimo en que si necesito estar tres días en una conferencia y tener que dejar a las niñas con con mi marido no tiene ningún problema si me tengo que quedar trabajando hasta las once porque tenemos una deadline para un paper una publicación las figuras no tienen sentido si me tengo que quedar para un experimento hasta si me tengo que ir todos los fines de semana de los últimos tres meses a trabajar lo entiende entonces es más difícil para las mujeres igual porque yo creo que en mi caso no sé si es más difícil o menos porque tengo mucho apoyo con mi pareja entonces igual soy afortunada y no estoy teniendo tantos problemas como otras muchas mujeres en ciencia tendrían tengo que decir que en eso estoy muy afortunada la situación tuya es la que debería ser has hablado antes de salir en los medios y voy a aprovechar ¿por qué crees que las mujeres están infrarrepresentadas en los medios? ¿cuesta más? ¿es más difícil creerse una voz de autoridad que en el caso de los hombres? ¿sueles tener contacto con medios de comunicación? yo personalmente no si no me vienen a mí no voy a buscarles para decirles mira todo lo que tengo supongo que es algo personal y creo que eso es algo igual de las mujeres en general quizás me equivoco pero tengo este sentimiento de que podemos estar haciendo algo maravilloso pero como que no somos tanto como igual los hombres para ir y decir hey estoy aquí esto es lo que estoy haciendo y esto es mejor que lo de nadie más y tengo que decir incluso al principio cuando las entrevistas en Luis Price me costaba me costaba bastante era como pero ¿por qué me dan tanto atención? ay Dios mío yo no sé ahora igual como que me he acostumbrado un poquito más bueno también soy científica estoy acostumbrada a exponer lo que hacemos en conferencias pero bueno hablar con periodistas es diferente tengo que decir entonces creo que nos cuesta creo que es algo de las mujeres que nos cuesta tenemos que cambiarlo tenemos que inculcar más capacidad para vendernos igual es eso que no somos capaces de vendernos dicen que si queremos pedir más salario que no sabemos cómo hacerlo mientras que un hombre iría y lo iría y lo conseguiría en el momento y nosotros estaríamos una semana pensándolo cómo pedirlo para conseguirlo mientras que al hombre simplemente se le ocurriría en el momento quiero más yo creo que lo que decías es verdad al final fíjate hay estudios que dicen que de cada seis nombres que aparecen en los medios en Estados Unidos cinco son masculinos entonces al final de lo que no se escribe parece que no existe y yo creo que también eso es una cosa que tenemos que mejorar ahí me pongo en tono el mea culpa y nosotros intentar también encontrar esas voces femeninas que son igualmente competitivas y simplemente pues existe ese síndrome del impostor muchas veces y cuesta más si en ciencia hablamos mucho del síndrome del impostor y parece ser que a las mujeres les afecta tremendamente más tenemos que pensar que tenemos que hacer el doble para conseguir lo mismo que nuestros competidores hombres bueno pues vamos a empezar ya con las preguntas del público pero antes nada un pequeño digamos que un pequeño consejo para las para las niñas para que digamos tengan el mismo amor que tú por la ciencia nada una frase si quieres que sueñen que lo intenten que lo conseguirán estupendo yo creo que sí cada vez está más cerca ¿no? vamos a empezar si te parece con las preguntas que además hay bastantes preguntan si hay algunos mensajes claros del cuerpo para avisarnos de que nuestro organismo no está del todo bien es decir si hay esas señales para poder prevenir un cáncer por ejemplo de colon o de páncreas existen marcadores cuando un tumor se desarrolla genera cambios por ejemplo en señales que utilizan para comunicarse las células se comunican unas entre otras no solo con las células célula cancerígena con célula cancerígena también con las células de su ambiente entonces existen algunas de las señales que es lo que se está intentando utilizar como algunos de estos estudios que digo de la sangre entonces intentan encontrar algunas de estas señales para saber que eso está pasando estas señales pueden ser simplemente enzimas o citoquinas pero también puede ser lo que se llaman ahora los exosomes que son membranitas que contienen un montón de señales dentro y también se están intentando ver si estas membranas que tienen un montón de señales dentro son diferentes de células normales o de células cancerígenas entonces detectar de estas membranas que vienen de células cancerígenas podría ser una de las maneras de saber si estás teniendo cáncer el problema es a qué niveles somos capaces de detectarlo porque tienes que ser capaz de encontrarlo en la sangre y nosotros tenemos tumores en determinados sitios localizados de diferentes tejidos existen ya algunos biomarcadores que se ve que están funcionando y que algunas de estas señales son capaces de ser detectadas algunas veces las limitaciones es el nivel de detección que tenemos pero tenemos que conseguir que sea un nivel de detección muy bueno para detectarlo pronto porque esta es la idea que tiene que ser detectado pronto se está trabajando en la combinación de muchos marcadores para hacer que sea más potente claro oye de esto vos habéis hablado antes pero mira preguntan si el modelo del tumor en 3D in vitro tiene una evolución parecida al tumor en el paciente o hay que ir tomando muestras del paciente a diferentes tiempos según va evolucionando sí es una excelente pregunta y si tienes que esperar mucho tiempo necesitarías muestras diferentes una cosa que sucede en el paciente es que por distintos motivos algo que se llaman clones diferentes tipos de la misma célula la misma célula cancerígena puede evolucionar de distintas maneras y los estímulos que pasan en el paciente hacen que esos clones se desarrollen entonces si tú tienes una muestra y en un año quisieras predecir para ese paciente necesitarías una muestra nueva porque nosotros no tenemos las mismas exposiciones que el paciente tiene en la vida real entonces sería imposible si es algo a corto plazo más o menos creemos que somos capaces de recapitular bastante bien cómo ese tumor evoluciona pero por ejemplo si el paciente ha recibido fármacos cualquier cosa que una vez nosotros lo sacamos no le damos estos clones aparecen y entonces sería imposible de predecir lo que debería pasar entonces si es a largo plazo necesitamos nuevas muestras Claro Mira nos preguntan a Castillo bueno te da las gracias por estos estudios tan útiles e innovadores y te pregunta si desde el punto de vista de las aprobaciones de las agencias regulatorias de la FDA de la EMA has tenido conversaciones con estas agencias para que se empiecen a familiarizar con estos modelos la verdad es que no la manera en la que lo estamos intentando hacer primero es a través de dos venues o sea dos maneras de hacerlo la primera trabajando con los médicos de la clínica y la segunda a través de las farmacéuticas lo estamos intentando promover como un modelo en el que ellos pudieran utilizarlo para estudiar sus nuevos fármacos como funciona o por ejemplo para hacer los screenings de saben que tienen un tipo de fármaco nuevo pero no saben si funcionaría para todos los cáncer para solo un cáncer entonces estamos intentando introducir el modelo más a estos dos niveles inicialmente porque a nivel de la FDA sería bastante complicado y lo tendríamos que hacer posiblemente a través de una compañía más que de como una institución de investigación entonces también estamos intentando tenemos una patente en el proyecto y estamos intentando ver si creamos una compañía que pudiera mover esto a niveles del FDA y así pero necesitas muchos pacientes mucho nivel entonces hemos empezado hace dos años pero lo que queremos es hacer eso queremos intentar las diferentes madres primero convencer en la clínica porque es lo más sencillo es lo más fácil colaboramos todos los días las siguientes farmacéuticas y al mismo nivel si conseguimos la compañía poder llevarlo a nivel del FDA entiendo que es un proceso largo y complicado nos pregunta Araceli Valverde si usáis esferoides como modelo tumoral en 3D o como defectivos son en el estudio de las terapias personalizadas si usáis células de pacientes para crear estos modelos tumorales si utilizamos las células de los pacientes nosotros es bastante sencillo lo que utilizamos tenemos biopsias o sea tenemos el tumor un trocito del tumor después de que han tenido cirugía y el patólogo ha decidido este trocito me lo quiero quedar yo porque lo necesito para la caracterización de la enfermedad normalmente deciden qué es lo que se queda como que no es necesario para la clínica eso normalmente va para investigación con esas células podemos hacerlo de muchas maneras y lo hacemos de muchas maneras tengo que reconocer lo hacemos como células individuales que le incorporamos luego todas de nuevo pero a veces las queremos como individuales para darles diferentes colores diferentes marcadores para poder seguir lo que les pasa a veces las hacemos como no realmente esferoides los hacemos como organoides esferoides es que tienes células separadas y tú las agregas artificialmente organoides es que de un tejido lo mantienes todavía más o menos que es como una bolita entonces a veces dejamos trocitos de tejido que podemos crecer dentro de los modelos y tenemos una tercera alternativa en el que a veces hacemos simplemente como cortes son rajitas rajitas de tejido que incorporamos dentro del tejido y de esa manera preservamos mucho más tanto la estructura de cómo estaba localizado todo entonces lo hacemos de las tres maneras la verdad dependiendo del tipo de estudio que queremos hacer utilizamos uno u otro pero podemos utilizar cualquiera de ellos Otra de las preguntas es ¿qué ventajas e inconvenientes tienen en la medicina personalizada los modelos de tumores en 3D respecto a los ratones avatar como campo de pruebas para testar esos diferentes tratamientos antituporales en un paciente con cáncer? Sí, pues mira ventajas como he comentado la rapidez es una de ellas el coste realmente estamos utilizando solo material del paciente y fármacos que en muchas ocasiones podrías incluso conseguirlos de la clínica si tuvieras una indicación especial para ello y realmente el no incorporar nada que cambie la manera en la que se comportarían desventajas como he dicho y que siempre me gusta decir porque nada es perfecto las mayores es que estamos recreando solo el ambiente del tumor todo lo demás en un paciente circulación como los vasos sanguíneos penetran en un tumor nada de eso está incorporado no hay ningún otro órgano entonces un animal tiene muchísimos otros órganos ahí podrías ver efectos secundarios y todo este tipo de cosas entonces las mayores desventajas de estos modelos es que solo somos capaces de predecir y recapitular el ambiente del tumor eso es lo único nada accesorio otros órganos puede ser incorporado así que es verdad que estamos creando una 2.0 versión de este modelo en el que queremos incorporar fluídica y que haya circulación de cómo los fármacos llegan más representativo de cómo sería en un paciente de cómo das las drogas por vía sanguínea cómo llegan realmente ese tumor nosotros en la manera in vitro tú lo pones ahí y no tiene otra manera donde ir entonces queremos hacer un poco de fluídica para incorporarlo pero bueno todavía estamos trabajando en ello y esa versión 2.0 todavía le queda más más caracterización aún que la versión 1.0 bueno al final lo que decías es que vosotros hacéis ese entorno ideal del tumor y le falta ese efecto de realidad que es muy complicado en un laboratorio sí tenemos una de las últimas preguntas y dicen si sabes si hay más líneas de investigación parecidas o esta es una idea pionera también te agradecen la investigación de todos estos años y nos preguntan eso si han surgido nuevas líneas de investigación o nuevos proyectos hay a ver el estudio en modelos tridimensionales no es nuevo no es nada que me haya inventado yo hay muchos estudios de los últimos 15 años que están demostrando que los modelos tridimensionales son muy importantes la manera en la que antes hacíamos estudios para fármacos por ejemplo siempre era tenías las líneas celulares del cáncer las ponías en un plástico tal cual y las crecías ahí tú les ponías todas las drogas perdón los fármacos y querías ver si se responden o no entonces claro ahí conseguías curar cáncer todos los días porque no había nada complejo simplemente las células cancerígenas estaban ahí tú les dabas el fármaco y las matabas pero todo es mucho más complejo cómo las células interaccionan todas las señales que están en el ambiente todas esas cosas son muy importantes entonces no es nada pionero el estudio tridimensional lo que es pionero es cómo lo hacemos nosotros utilizamos completamente 100% material de paciente y la manera en la que lo hacemos es lo que es pionero el conseguir que solo material 100% de ese paciente sea utilizado para la recación de tumores hay muchísimos estudios utilizando cosas sintéticas hay muchísimos estudios utilizando colágeno una cosa que es llamado matrigel ese tipo de estudios están ahí lo que pasa que siguen incorporando materiales que no están en el ambiente del tumor para estudiar el tumor entonces la diferencia que tenemos es el otro lado de decir solo vamos a comparar cosas que vienen del paciente para poder preservar ese ambiente y ver cómo estas células realmente se comportarían Verónica estás muted si perdón digamos que la segunda de las preguntas que nos hacían era si a partir de esas líneas que tenéis ahora han surgido otros proyectos paralelos si la verdad es que estamos con muchos proyectos paralelos a ver el proyecto de predicción de medicina personalizada está pendiente y estamos siempre trabajando en él pero la verdad es que estamos trabajando en muchísimas cosas ahora una de las cosas que estamos trabajando más en el laboratorio es en el sistema inmune intentar utilizar el caballo de Troya de esas células que ya existen alrededor en tu cuerpo y utilizarlas para matar a las células del cáncer porque en general deberían hacerlo pero el cáncer es muy listo y utiliza medidas para hacer que esas células no los reconozcan tan bien como deberían entonces estamos utilizando los modelos para poder recapitular cómo estos tumores se comportan y poder estudiar cómo estos fenómenos de que las células inmunes no los reconocen intentar buscar maneras de evitarlo y conseguir que realmente hagan su trabajo y que estas células inmunes sean capaces de matarlo entonces estamos utilizándolo para muchas versiones también tenemos una versión de marcadores para detección de cáncer de ovario intentando buscar de estos marcadores que nos permitan detectarlo en la sangre a manera temprana entonces el tener un modelo que es capaz de recapitular bien cómo los tumores se comportan te puede dar muchas líneas de investigación diferentes aparte de simplemente el factor de poder hacer medicina personalizada Pilar me parece apasionante yo creo que con todo esto que nos cuentas va a ser inevitable que salgas en los medios bueno no me importa salir en los medios pero no me gustan cuando se hacen frases que dan a interpretar que voy a hacer más de lo que realmente puedo lo que siempre tengo miedo siempre tengo miedo de esa idea de decir va a curar el cáncer y yo sé realmente que no puedo entonces como que dar esa falsa idea a pacientes es duro no te tengo que decir que recibo millones de emails y requests a veces en el Facebook para poder hablar de tengo esta enfermedad y quiero llevar este fármaco y les tengo que decir es que mira yo no soy médico lo primero entonces tenéis que ir a través de vuestro médico esto todavía no está aprobado no se puede utilizar realmente entonces es complicado por eso creo que que dar una idea clara de cómo las cosas son de una manera realista puede ayudar a que la gente no se haga ideas que no son muy ciertas y creo que como científicos tenemos que siempre decir lo bueno pero también lo malo y ser honestos sí totalmente o sea nosotros digamos que a los periodistas especializados en salud nos pasa lo mismo nos escriben muchísimas personas con bueno pues con sus problemas cada uno personales yo creo que también es eso es al final la responsabilidad de vosotros los científicos en contar lo que estáis haciendo de verdad y nosotros los periodistas en adecuarnos a esa verdad con rigor y bueno pues también haciendo que sean interesantes las historias que las investigaciones que realizáis me temo que tenemos que acabar ya muchas gracias gracias Pilar por compartir este rato con nosotros ha sido la verdad es que un placer y muchísimas gracias al Instituto Cervantes y a Ecusa por la iniciativa y a todas las personas que nos han seguido en directo yo doy paso para que se cierre el evento y hasta pronto muchas gracias por la presencia agradecer sobre todo a Pilar de la Frente a la doctora su charla ilustrativa y clarificadora agradecer también a Verónica su dedicación puesto que está prácticamente a medianoche allí en Madrid agradecer a Ecusa tanto a Ignacio como a Marta agradecer a los participantes y sobre todo agradecer a mi equipo que es el que hace posible estas charlas a Teresa Hernando y a Isabel Machado recordarles que la próxima charla la tendremos el 9 de marzo un martes a la misma hora a las 12 y media y que hablaremos de las secuelas que nos ha dejado o que nos va a dejar la enfermedad a largo plazo un tema también interesante para ir por lo menos avanzando avanzando las posibles consecuencias que no vamos a encontrar Pilar muchas gracias de nuevo y espero que no pases mucho frío en Dakota muchas gracias a todos Verónica a Ecusa al Instituto Cervantes por la oportunidad y a todos los que habéis estado presentes durante la entrevista muchísimas gracias a todos muchas gracias de parte de Ecusa a todos también muchas gracias Pilar a todos Gracias. 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 Gracias.